Música Servicio de Información Pública reporta jueves 6 de diciembre de 2018, 4 y 30 de la tarde. Codevida informó de la muerte de 19 personas por la falta de medicamentos inmunopresores en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, vía Efecto Cocuyo. Vecinos protestan en el Valle por la muerte de dos jóvenes por disparos de policías del FAES, vía El Pitazo. Lorenz Salé se reúne con la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para hablar sobre los derechos humanos en Venezuela. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagno, anunció este jueves a través de sus redes sociales que se presentará a la reelección en su cargo. Metro de Caracas anunció a través de sus redes sociales el aumento de su tarifa Bolívares 1 desde el próximo 10 de diciembre, lo que representa un aumento del 100%. Presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que al menos 15 países podrían retirar sus embajadores de Venezuela a partir del 10 de enero, tras desconocer el proceso de reelección de Nicolás Maduro. Nuestras redes sociales arroba Infopública BZLA en Twitter, en telena nuestra cuenta Servicio de Información Pública y en Soundcloud Infopública BZLA. Soy Clávez Rangel para Servicio de Información Pública. Gracias. 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 Gracias.